Buenas noches, qué gusto me da verlos por acá, ¿verdad? Bueno, en este momento que se conectan, ya casi vamos a comenzar, nos falta un minutito, permítanme por favor por acá. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a dar comienzo esta noche con la sesión que nos toca. Pregunta si me escuchan bien. Gracias. Y fíjense que por alguna extraña razón no me está registrando los headsets la computadora y pues no sé qué le pasa. Así que si me escuchan y yo les puedo escuchar, creo que vamos a estar bien ahí, aunque sea con lo que es el altavoz de la computadora. Ya les comparto la pantalla y de igual manera mi cámara para que comencemos. Solo les voy a poner acá lo que es esto. Muy bien. Pues son las ocho con un minutito. Así que vamos a dar comienzo a nuestra clase y lo que teníamos, ¿verdad? Ok, qué bueno. Si se me escucha bien, pues eso está buenísimo porque si tenía ese pendiente de que esto no me está, por alguna razón no me está generando, ¿verdad? No me está reconociendo los, los earphones y no sé por qué. Así que vamos a comenzar. Hi, everybody. Once again, I'm here. Let's get started then. Vamos a comenzar entonces. From yesterday, we were setting count and non-count nouns. That's what we say that we are going to study today and we stopped yesterday, right? Fortunately, I have to restart my computer and I lost the document that I was working with you. Bueno, pues acá está lo que nos quedamos el día de ayer, ¿verdad? Lo que eran los contables y los no contables son en ENI de igual manera. Desafortunadamente tuve que reiniciar la computadora y algunas cosas y pues perdiendo que no tenía que estaba trabajando con ustedes. Así que vamos a comenzar de nuevo y pues como retroalimentación, ¿verdad? Y vamos a... Ya les hago más grande esto. Como retroalimentación, vamos a tener acá count and non-counts. Count and non-counts. Y este es nuestro tema, ¿verdad? Los count and non-counts y comencemos con lo que teníamos de los count nouns, ¿verdad? Que era lo que estábamos estudiando. Count nouns. En los count nouns... Con respecto a los count nouns, ¿verdad? Decíamos nosotros que ellos se referían... Or they refer... Or they refer... Or they refer... They refer... To people... To people... To people... Places... And things... pueden ser separados por unidades nos decía acá verdad lo que teníamos nosotros de los contables en el caso de los count nouns en el caso de los contables decíamos el día de ayer que puede referirse a personas, lugares o cosas en general por los cuales pueden ser separados en unidades y usted los puede hacer plurales veamos un par de ejemplos like example por ejemplo let's have since we are talking about food we are going to have the apple for example the apple which is going to be the singular and if we want to have the poodles it's going to be apples right we were adding the s another one right we can have the for example banana right the banana and you can have bananas right you might have the bananas and as you might able to see here you have the apple which is just only one one unit and you can have the apples which they can be many apples as you want to every time that you have a count noun every time that you have a count noun every time that you have a count noun it can be converted into plural and the way to convert them into plural is adding to them the s right so the s at the end of the word then we have here then we have here banana for example once again the same just only one more banana if you have bananas you are going to have as many as you want to right they are the number is infinitive so we don't know once again whenever you have the plural you need to add the s at the end of this word that you have right so whenever you are pronouncing these ones as a plural you say apples right in this one apples and in this one is going to be bananas bananas right here uh you need to apply right the structure of the plurals right the ones that we were studying a couple of um sessions ago so here is what we have regarding to the count nouns what we have regarding ourselves in the countables as we see in the example we have a manzana right it is only one manzana right and if we want to make it a plural or pluralize it in this case to separate it by unidades one manzana two manzanas three manzanas etc you have to do it if you have two in ahead is add one s at the end of the manzana right in this case the word manzana the s at the end of the end and you already have a pluralized how many can there be here well no we know the number as well as it is true all the numbers are infinites so then we have no we have a number in concrete right that they are using them then we have the next one that is the banana right it is the same story in the case of the banana we only add the s at the end and when we have a plural we say bananas 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 so we exaggerate a little bit the s here you apply the rule of the plural that we were seeing in some classes you apply it depending on the case that you have with the plural right to make it plural so in this case this would be with the case of the contables for that you can have in account right all the contables can be pluralized and can be in unidades right here we have the contables alguna pregunta con respecto a eso o estamos bien preguntas todo bien mis gracias por contestar vamos a ir con los que siguen verdad que son los no no count nouns son los no contables verdad en este caso los nombres no contables no ya no recuerdo qué color es es un azul bueno me van a disculpar porque no recuerdo muy bien el color no bueno lo importante es que aquí está verdad ustedes entienden tengamos acá en cuenta los no count nouns the non count nouns are a little bit different than the count nouns right as the word it says um they don't count nouns right they can be separated and they cannot be count individually right here we have right uh the non count nouns right they cannot be separate and they cannot be count individually in the caso de los nombres no contables no pueden ser separados tampoco nosotros les podemos contar de manera individual verdad eh tenemos en este caso ciertas categorías verdad dentro de los no contables we are gonna have uh different categories the in the non count nouns for example um let's have it like this right uh we are gonna have food right we are gonna have uh solids right and we are gonna have the abstracts so these ones are gonna be the categories that we are gonna have uh for the non count nouns right so in the food as you might be able to know or you might think we are gonna have for example sugar salt right a paper lettuce what else um the rice right etc in the solids right um in the solids you might have like uh silver which is the metal concrete concrete which is uh el concreto then we can have the chocolate chocolate and as well uh the soap right which is the jabón etc in the abstracts you might have in this case for example piece right right lo que es pas en este caso um information etc right so in the non count nouns what we are gonna have in this case you can um you can just perceive in this case right you can you can see right you can see you can touch you can smell you can feel it right that it will be in this case um or taste it right that it will be in this case the non count nouns that's the way that you can identify the data by this type of well basically verbs right so what we have here we have in the non-countable we say that they can not be separated they can not be separated they can not be counted individually we have certain categories so that you can identify them there is a category for food for what are the solid and for the abstract in the case of food as you can imagine what we were talking about earlier all that you need a unit of measure for us to be able to count then there is within the non-countable like for example the sugar the salt the lime the lechuga what is the arroz so in this case what is what we do to be able to measure in order to measure in reality in our country we say one lechuga two lechugas three lechugas etc right but in reality no it is so in general the lechugas are measured in what is per libros per gramos lo que se le vaya a poner de igual manera la sal la pimienta you look at the grams we measure in general the cucharist in our country or whatever or whatever you have you have if you prepare something the solid what are the solid in the solid we enter the metals like the silver the silver the concrete because at the end the concrete it is you measure in the bag in this case if you have you can see how you mean how you manage you have you measure your make the formula in the case of chocolate El chocolate al final es un sólido, nos lo venden en tablillas y cuando usted ya lo cocina, si es para beber, se vuelve lo que es literalmente un líquido. El jabón de igual manera, este jabón puede ser líquido o puede ser lo que es una barrita de jabón y lo compre. Los abstractos, los abstractos en este caso son aquellos que nosotros percibimos por medio de nuestros sentimientos o emociones, como por ejemplo lo que es la paz o cuando usted le están dando la información, puede ser por ejemplo la hospitalidad de alguien, eso usted no lo puede medir, solo dice que la persona es hospitalaria, por ejemplo, o en este caso cuando nosotros decimos que una persona es cálida, usted lo puede definir de esa manera. Entonces son no contrables, son abstractos, porque tenemos estos tres estrellas por acá o asteriscos. Todos estos abstractos o lo que son en el caso de los no contables se ven por medio de nosotros los sentidos, son más sensoriales. Usted los puede ver, los puede tocar, los puede en este caso solamente oler si fuese la situación, lo puede sentir o lo puede probar. Por lo general entran muchísimo más allá en los sentidos, ¿verdad? En el caso de los abstractos, lo que les decía son más de sentimientos, ¿verdad? En el caso de la sal o del azúcar es más del gusto, como nosotros sabemos si algo está demasiado salado o demasiado dulce, mucha gente no se lo toma, ¿verdad? Y así sucesivamente, pues son más que todos sensoriales en el caso de estos. Si bien es cierto, ¿verdad? La banana nosotros la vemos, la olemos, ¿verdad? Conocemos el olor peculiar de ellos, pero más allá de ellos nosotros podemos decir me voy a comer dos bananas. Entonces es algo diferente, ¿verdad? El racimo que usted tiene se come dos y sigue quedando el racimo allí. En cambio acá, pues solamente son las cucharadas, ¿verdad? Puede verlo de esa manera. Más sensoriales los no contables o simple y sencillamente los no contables. Usted dice, necesito una unidad de medida o es algo que yo puedo sentir, ¿verdad? Nada más en el caso de los abstractos. Así que pues esto tenemos con los contables y los no contables para darles a ustedes una idea antes de comenzar con lo que vamos a ver. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Un comentario que ustedes tengan? Una pregunta. En el caso de los abstractos, en cuanto a, bueno, nosotros acá, en nuestro país, valoramos muchas veces la comida. Como le pregunto, una situación sería, ¿cómo están las pupusas? ¿Las pupusas están en calidad o están 10? ¿O qué puntaje le das? ¿Se le puede dar en los abstractos la misma valoración en cantidad? Lo que sucede es que nosotros al español, para serle honesto, nosotros en el español tenemos muchos cambios, más allá que en el inglés. Las pupusas sí son contables porque en este caso usted dice cuántas pupusas te comiste, dos. Más sin embargo, el sabor o la textura de ellas puede ser no contable. Y al momento en que usted está pidiendo una valoración, como por ejemplo estrella, verdad, que es lo más común ahora en día, usted puede decir, mira, le doy dos estrellas y media, por decirlo así. Usted ya le está dando una valoración que le puede decir que el sabor está más o menos. Entonces, de igual manera, al nosotros pedir una valoración de sabor, la persona tiene que darle una unidad de medida y se va a convertir en uno contable. El contable va a venir cuando usted ordene sus pupusas, porque usted me va a decir, yo quiero, por ejemplo, dos de queso, dos de chicharrón con queso, digámoslo así, verdad. Entonces, ahí ya son contables las pupusas, pero el sabor no lo puede cuantificar y se convierte en abstracto al momento en el que usted le pide una valoración a la persona. Entonces, esa persona que le está dando la valoración no le está haciendo contable el sabor, sino que solamente le está diciendo cómo usted puede percibirlo, verdad, o la percepción de ella según lo que ella ha probado, verdad. O en este caso, experiencias previas con diferentes lugares donde vendan las pupusas, verdad. Pero sí, cuando usted ya le pide una valoración del sabor, en ese momento eso se convierte en no contable, aunque la pupusa sea contable. No sé si le contesto ahí su pregunta. Muchas gracias, gracias. Ok. No sé si habrá alguien más. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? No, estamos bien hasta acá. Todo bien, Ticha. Todo bien. Qué bueno, Ticha. Ok, so here is what we have, right. So, specific and general, right. Veamos. Ok. Sí, gracias. Gracias por contestar. So, this is what we've been studying, right. Count nouns and non-count nouns, right. Bread, lemonade, specific, general, right. So, in this case, for example, in the non-count nouns, right, most likely, as you might be able to see, they are general, right. So, they are like a kind of general when you say that something is good for you and something is not good for you, right. Even the specific, for example, it's like when I'm doing the action or when we want that someone can do the action. Eso es lo que hemos estado estudiando, right, con respecto a los contables y los no contables. Y este, pues, en este caso es el específico y el general. El específico es cuando yo ya estoy haciendo la acción, ¿verdad? Por ejemplo, I am eating an egg. Me estoy comiendo un huevo, ¿verdad? En cualquiera de sus formas. Let's get some bread. Pues, vayamos por algo de pan, ¿verdad? O compremos algo de pan. Y, en general, es cuando nosotros, pues, podemos dar una opinión con alguien. Eggs are good for you. Los huevos son buenos para ti. Bread is good for you. El pan es bueno para ti, ¿verdad? Entonces, en este caso serían más que todo opiniones. Si usted las va a utilizar. Si va a utilizar una opinión en específica, pues, puede ser usted el hacedor de eso o que está haciendo algo. O puede pedirle a alguien, ¿verdad? Que le acompañe a hacer algo. Porque, en este caso, pues, nosotros estamos pidiéndole a alguien en el let's get que vaya con nosotros. Acá, pues, si usted se fija, eggs are. Tenemos plural, contable, are. Tenemos no contable. Se convierte en singular. Bread is good for you. ¿Cuántos pedazos de pan tenemos? No lo sabemos. Puede haber cualquier número, ¿verdad? ¿Cuántos huevos tenemos? Pues, no lo sabemos. Puede haber cualquier número, ¿verdad? En este caso. So, tenemos esto acá. Preguntas acerca de esto, si ustedes las tienen. O estamos bien. ¿Preguntas? ¿No? No, Chiché, todo bien. No, Chiché. Todo bien. Ok. Veamos acá, entonces. Vamos a proseguir. ¿Cómo van con su plataforma virtual? Pregunta. ¿Estamos bien? Yo digo que bien. Yo, si no mal recuerdo, ya estoy en la sección 5 y algo. No, no recuerdo bien, pero ya casi fue a finalizar. Ya avanzó. Qué bueno, entonces. Sí, ya avanzó, ¿verdad? ¿Los demás cómo van? Permítame un segundo. Yo me encuentro en la sección 4, finalizando la sección 4. Finalizando la sección 4. Muy bien, gracias. Gracias, ¿verdad? Espero que todos estén avanzando. Pues la verdad es que en vacaciones les monitoreé un poquito cómo iban y la mayoría ya se había puesto en lo que era a tiempo, ¿verdad? Por decirlo así. Ya estaban avanzando y ya estaban dentro de lo que era lo necesario. Así que muchas gracias por hacer eso. Vamos a continuar entonces. Permítame un segundo. I'm thirsty. I'm really thirsty. Con los contables, ustedes sí recuerdan, ¿verdad? Lo que estuvimos estudiando o les ha dado algún inconveniente de los contables para convertir contables. ¿Estamos bien? Todo bien, Miss. Muy bien. Ok. Si estamos bien, entonces pues no habría problema. Ok. Miren, perdónenme, fíjense que no sé qué me pasa a mi garganta. Los cambios de clima han de ser porque tienen gente acá. Creo que sí, fíjense que he estado limpiando acá en mi casa. Y en este caso, pues, creo que ha sido parte de eso porque el polvo, ¿verdad? Es el polvo el que a uno le afecta. Perdónenme. Es el polvo que me ha estado afectando. Entonces, intuyo que pueda ser eso porque no estaba así. Fue hasta hoy en la tarde que me puse a hacer un par de cosas acá, sacar cosas y a mover otras. Como siempre en casa, pero uno mueve, saca, pone y de todo. Entonces, creo que fue esa la situación que me afectó. Así que discúlpame, por eso me siento un poco como que constipada y me da mucha sed. Pero vamos a continuar, ¿verdad? Aquí tenemos SOME y ANY. ¿Recuerdan SOME y ANY? ¿Se recuerdan lo de SOME y ANY? ¿Ustedes me indican? Sí. Sí. ¿Lo de Más? Sí. ¿Lo de Más? Sí. Ok. So, tell me, how do we use SOME y ANY? ¿Entonces, cómo utilizamos SOME y ANY? Cuéntenme, antes de pasar a lo siguiente. Ajá. Sí. SOME use affirmating sentence or statements. Sí. And any negative and for question, both. Ok. Thank you, all right? Muy bien. La compañera nos comentaba that SOME, well, in this case, ANY, you have it for negative statements and SOME for positive ones, right? En este caso, verdad, la compañera nos comenta que ANY es para los negativos, SOME para los positivos. And as well, ANY is for questions. Y que también, ANY, lo utilizamos para preguntas. There's something that you are not telling me that both of them can be used either for singular or plural, right? Without any distinguish. Just only the ones that you mentioned before. Algo que ustedes no me mencionaron es que pueden ser utilizados ya sea para contables o no contables, sin ninguna distinción, a menos de las otras que ustedes ya mencionaron, ¿verdad? Ya sea negativa o pregunta. Y de esa manera estaríamos utilizando SOME en ANY. Si ustedes notan acá, do we need any X, ¿verdad? X es plural. Y acá tenemos ANY. Y le dicen, yes, let's get SOME, right? SOME, aquí lo vemos de nueva cuenta, con lo que es un plural y en afirmación. Si yo quisiera negarlo, nosotros diríamos, no, we don't need any X. No necesitamos nada de lo que es de los huevos, ¿verdad? Do we need any BREAD? De nueva cuenta, ANY BREAD, lo que es un no contable. Y pues aquí tenemos, yes, let's get SOME BREAD. De nueva cuenta, SOME es, pues en este caso, afirmativo. Y BREAD también, pues, es un no contable. Y si ustedes lo ven, se utiliza SIN y ninguna distinción. No, we don't need any BREAD, right? Once again, ANY, para lo que es la negación. Y, pues, BREAD, de nueva cuenta, que es no contable, ¿verdad? Si utilizan para los contables o no contables, en este caso, puede ser cualquiera. Solamente que ANY, para preguntas y negatividad. Y SOME la tenemos para afirmativas. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Yes. Yes, okay. Entonces, hagamos el ejercicio de la plataforma, por si ustedes no lo han hecho. Here, right, knowledge check, instructions, complete the conversation with SOME or ANY. Y tenemos una conversación, ¿verdad? Amanda y, pues, lo que es Adam. So, so, in the Adam's part, well, we have lobster potato, let's make what? Any or SOME. 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 Thank you. Amanda, right? Okay, do we, do we have mayones, right? Any or SOME? Any. Any. Thank you. So, tell me, in the very first one, why did you choose SOME? En la primera, ¿por qué escogieron ustedes SOME? I think that because the, the answer is plural. Because the answer is plural, right? What else? ¿Por qué más? It's positive. It's positive, right? Thank you. What about the next one, any? ¿Por qué any? Why any? Mayonesia no es contable. La mayonesia es no contable, ¿verdad? Pero ¿por qué otra razón, any? It's a question. ¿Vale? It's a question. It's a question. That's true. Thank you. It's a question. Muy bien. Let's see. No, we need to buy what? Any. Any or SOME? SOME. Any. Any. Okay. We'll see, right? So, let's see. Amanda, we need onions to what? Any or SOME? SOME. SOME. Thank you. I need SOME. Let's see. Oh, no. Oh, here, right? We need... Oh, no. I don't want onions. I hate onions. Any or SOME? Any. 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 Thank you. The next one. Then, let's get celery, right? Any or SOME? Any. Any or SOME? Any or SOME? Any or SOME? Any? Okay. No, I don't want celery in my potato salad. Any or some? Any. Any. Any, okay. Any, any. Adam, but let's put apples in it. Any or some? Some. Some. Okay. Let's see, what do we get? We have two wrongs, right? Tenemos dos malas. Veamos la primera. En esta, ¿verdad? No. We need to buy what? Aquí sería some. Fíjense que en este caso cuando necesitan comprar algo, ¿verdad? O se necesita algo, nosotros lo vamos a decir con some en lugar de él. Sí, si bien es cierto, acá nosotros tenemos algo bastante, bastante tricky que nos dice que es no, pero después de ella ya no hay ninguna doble negación, ¿verdad? Nosotros no tenemos otra negación, como por ejemplo acá, oh no, oh, I don't, ¿verdad? Si yo quisiera tener un any aquí, aquí nosotros necesitaríamos tener don't need completo, porque aquí simple y sencillamente, en este caso acá le pregunta a ella, ajá, mira ahí tenemos mayonesa, ¿verdad? O hay algo de mayonesa, y ella dice, no, vamos a tener que comprar, ¿verdad? Acá vamos a tener que comprar, por lo tanto este no solamente nos está haciendo saber que no hay nada de mayonesa, pero el positivismo es que sí hay que comprarla. Entonces, por esa razón nosotros utilizamos some. Si usted no tiene una doble negatividad, entonces no puede utilizar any, ¿verdad? Necesitaría tener el don't acá, como por ejemplo esto, antes del verbo. Aquí, bien, let's get some celery. Aquí definitivamente está completamente en positivo. No podemos tener el any, porque le dice que hay que comprar, ¿verdad? Entonces, por esa razón, usted no puede tener el any. El any solamente es cuando esté en negativo, en doble negación, como esto, o en este caso, pues una pregunta, como esta, la mayonesa, ¿verdad? Entonces, ya sea plural o singular, usted necesita ponerlo de esa manera, ¿verdad? Y aquí tenemos, pues, las respuestas. Recordemos eso, doble negación, o en este caso, pues necesitamos, necesitamos algo y es una pregunta en lo que estamos haciendo. No sé si ahí me explico la razón de por qué ponemos eso. ¿Si estamos bien hasta ahí? Preguntas acerca del ejercicio o que ustedes tengan con respecto al vocabulario. ¿Preguntas acerca del ejercicio o del vocabulario o estamos bien? ¿Estamos bien? Ok, bien, ok, si estamos bien, pues continuemos con lo siguiente. Y acá vemos de nueva cuenta, ¿verdad? No, we don't, la doble negación. Entonces, pasemos a lo que tenemos. So, what do you have for breakfast, right? Here in El Salvador, what do we have for breakfast? What is the most common thing that we have for breakfast? What do you say? A, coffee. Mm-hmm. B, eggs. X. Coffee. Coffee. What else? Orange. Oranges. Some people, they get orange juice, right? Beans. 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 The beans, right? Green tea. Uh-huh. Green tea. Oh, the green tea, right? Some people drink green tea, right? In this case, in the breakfast. What else? Toast with butter. Oh, the toast with butter. Yes. Or with jelly, right? También puede ser con jalea. That's true. What else? Bacon. Bacon. Okay. Yeah, some people eat bacon. All right. Personally, you, what do you have for breakfast? Personalmente, ustedes, ¿qué tienen para el breakfast? The most common thing that you eat on breakfast. ¿Cómo se dice frijoles frito? Oh, fried beans. Fried beans. Fresh beans. Okay. Fried beans. Fried beans. Eggs. Eggs. Cream. Cream. Yes, that's true. Cheese. Cheese. Okay. Bread. Only that. Okay. Yeah. Good breakfast, right? That is a really good breakfast. Who else? What do you have for breakfast? ¿Quién más? ¿Qué tienen ustedes para el desayuno? ¿O qué comen en el desayuno? Por lo general, en el trabajo. Go ahead. In your job. ¿Qué pasa en tu trabajo? ¿Hay algún nombre específico para plátanos? Oh, plantains. They are named plantains, right? Fried beans and cream. Fried plantains. Okay. Gusto iba a preguntar eso, teacher. ¿Cómo se dice? Yo también. Sí, los plátanos, fíjense que, bueno, en el caso del plátano no hay así como las bananas, ¿verdad? Que cambia tanto que nosotros decimos el vineo o le llamamos banana, ¿verdad? En el caso del plátano es plantain, ¿verdad? Plantain. Así se pronuncia. Y si quiere decirlo frito, es fried plantain, igual que los frijoles fritos, es fried beans, ¿verdad? Entonces, así sería. ¿Qué otro no cambia? Fíjense que las pupusas tampoco cambia. En el caso de las pupusas, lo que tiene el americano, ¿verdad? O el inglés que visita, ellos pronuncian mucho la P. En el caso de las pupusas, le dan una gran fuerza de voz a la P. Entonces, ellos dicen papuzas, dicen ellos. Las pupusas, dicen ellos. Entonces, es la P de la P que ellos unen con la U. Entonces, ellos dicen las pupusas. Entonces, no cambia, ¿verdad? Eso sí que no cambia. Ahí para que ustedes lo tomen en cuenta por si oyen a alguien de papuzas, ¿verdad? Ya sabe usted que, pues, es extranjero y no pronuncian bien lo que es, en este caso, la pupusa tal cual. Porque ellos le dan mucha fuerza de voz a lo que es la P. Y en el plátano, ¿verdad? Que le dicen plantain. El plátano. Pero ahí estamos, ¿verdad? Si le gustan los plátanos fritos, I love them. Right? Plaintains, fried plantains, ¿verdad? Son buenos. So, let's see. Who else? Any other question that you might have? Any other question that you might have? No? All good? All good. All good. Okay. So, here in the United States, right, in Japan, as you might be able to see, and in Mexico, we have a different place, right, for the, well, in this case, for a breakfast. As you might be able to see, the one that is really, really different is the one from Japan. Would you like to try a breakfast from Japan? Would you like to try a breakfast from Japan? Would you like to? No. 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 Why not? Um, I don't like, uh, fish and, um, and green tea. You don't like the fish and the green tea, all right? That will be the reason. Someone else? Alguien más? Okay. Siento pesado el arroz para la mañana. Oh, you feel it like that in the morning. Oh, that's true, right? That's really true. Yeah, it might be, right? We see it like the rice just, uh, for lunch, right? Most likely. For lunch or combine it with the beans, uh, in the dinner, right? So, you need to combine it with beans in the dinner, in the dinner, I'm sorry. Who else? Alguien más? Diga. Es with bread, es como pan dulce. Es with bread, yes. Es el pan dulce, literal. Okay, gracias. Okay. All right. Es literal, ¿verdad? El pan dulce. Do you like el pan dulce? A mí me encanta. I like it with bread. You love the sweet bread. And the coffee too, huh? Yeah. Oh my gosh. Okay. Do you like pastry? ¿Les gusta la repostería? Do you like pastry? Yes. Yes. With coffee too, or with something else? With coffee. With coffee, I see. All right. That's really good to know, right? Coffee black. I'm sorry? Coffee black. Oh, the black coffee. All right. The espresso, right? That one is the espresso. Yes, that's really good. Oh, I'm sorry? Americano. The American one. Yes. That's true, right? Teacher, what did you say? Orange juice. Orange juice. Okay. What do you say what, Marisol? Se me olvidó que le iba a preguntar. Vaya, pues, espera que se acuerde dentro de un ratito y me dice. Okay. The orange juice. Pues, sí, también, ¿verdad? Se puede. Se puede. In so many cafeterias, they offer to you a piece of pastry, right? With different type of drinks. En algunas de las cafeterías le ofrecen a usted un, pues, repostería o algo parecido con diferentes tipos de bebida, ¿verdad? Not only coffee, but as well you can take a juice, you might take something else, right? But no cocktails, ¿verdad? Pero no nos ofrecen cocteles, así que, pues, solamente son bebidas bastante, pues, también que pueden ser dulces y otras que son un poquito para bajar lo dulce de la pastry, en caso fuera bastante, pues, con mucha azúcar lo que usted está comiendo. Bueno, so I think, what do you think? I think the way that we eat is kind of like the USA and Mexico. What do you think? Yo pienso que la manera en la que nosotros comemos o tenemos nuestro desayuno es un poquito tanto americano como mexicano. ¿Qué piensan ustedes? Lo ven más americano, lo ven más mexicano, o es una combinación de los dos? Yo creo que es una combinación de los dos, aunque el salvadoreño en Japón haría pupusas de pescado. That's true. I think that the salvadoreño en Japón, he will take the rice and he will put some eggs there, ¿verdad? Le va a agarrar el arroz y le va a poner un huevo ahí para hacer el huevo con arroz. Yeah, that's true, ¿verdad? Eso es verdad. Tiene mucha razón. They will adapt it. Yeah, they will adapt it too. ¿Alguien else has alguna opinión? Uh-huh. Teacher, ya recordé que le iba a preguntar. Dígame. What do you say is in English budín? Budín. Fíjense que budín sería budín, pero vamos a ver ahorita. Déjenme ver. Sí, el budín. It's a, I think it is a mix of bread, right? With sugar or something of sugar. Es como una mezcla de pan, ¿verdad? El budín con azúcar y cosas así, ¿verdad? ¿Qué sí? Mil, uh, sugar, um, sí. Canela. Canela. Ay. Okay. Let's see. El pan arruinado. El pan arruinado. Ay, no. El pan arruinado, no. No, el pan duro. El pan duro. El pan duro. El pan duro. Ajá. Es que, I think that they, uh, they took, right, the, the bread that they don't sell, and they just smash it, right? Y lo hacen así como masa, ¿verdad que sí? Sí. Ajá. So, look, uh, the budín is the budín. Okay. Ay, ay, de pan, de plátano, o de piña. O de piña. Ah, pero es que eso son otra cosa. Son volteados. Yo creo que esa sería una, una, una palabra técnica en cuanto a cocina. Ajá. En el caso de esos, esos, eh, fíjense que los, yo los conozco esos volteados, ¿verdad? Que le llaman, eh, volteado de, del plátano o de la banana y el volteado de la piña, pero no es exactamente budín y en este caso, eh, fíjense que para conocerlo tal cual es, no hay una palabra así que traducida al, al inglés que yo pueda decir volteado de piña, sino que usted puede decir que es una piece of pastry, es una, es una, pues es un, un pedazo, ¿verdad? Como de repostería o de pan especial, ¿verdad? Porque no hay manera de decirlo así, ¿verdad? Lo que sería los volteados. Entonces, lo que sí le pueden preguntar es de qué está hecho y cómo es que usted lo hace. Entonces, ahí le tocaría explicarle a la persona cómo realmente se prepara esto para que ella le pueda entender de qué está hecho, ¿verdad? O la textura, así sería. Así sería. Porque, ah, fíjense que. ¿Sería parecido a un pai? Ajá, como los pies, pero en realidad los pies, lo que pasa es de que el pai, la preparación del pai puede que tenga o no relleno. Y eso no tiene relleno, sino que es pan literalmente. Y el pai sí tiene un relleno. Exacto, es diferente. Es diferente, ajá. Porque incluso estos volteados de pin, igual que el budín, hasta la forma, ¿verdad? Son cuadraditos. Y en el caso del pai, es redondo. Y el pai, pues, es una masa, perdón, es una masa como la de las tartaletas, por encima, ¿verdad? Lo que es de abajo y lo de encima. Y lo de adentro, es este, como el de, es literalmente es un relleno, ¿verdad? Que sea de manzana, de higo, o también puede, puede haber de zarzamora, que le llaman, ¿verdad? Entonces, son diferentes. ¿De qué, perdón? De melocotón. De melocotón también, exacto. Perdón, I'm drinking water. Dígame. El que yo le mencionaba siempre se hace con pan. Solo que, en el inicio, cuando le pone el caramelo, agrega las rodajitas de plátano, como para la capa superficial, y ya luego le queda todo con pan y leche. Solo por eso es el cambio de plátano al del pan. Y el otro, en vez de la capa de plátanos, usted le agrega rodajas de piña. Pero es el mismo procedimiento, con el pan, la leche, el caramelo, que es el azúcar deshecha, que usted lo pone a juego lento. Y los 30 minutos de cocción. Imagínense, qué bueno saber eso, ¿verdad? I never try it. Yo estoy honesta, nunca he tratado. A mí me gusta, porque me gusta. But I'm scared of the oven, of the kitchen. Me da miedo el horno de la cocina. I never turn it off. Nunca lo he encendido. Así lo estoy honesta. Tiempo con la cocina y nunca les he encendido el horno. Yeah, I know. Ahí están poniendo un emoji de risa. Yes, I'm scared of the oven. Le tengo miedo a the oven. But anyways, right? Thank you for sharing. Gracias a todos por compartir, ¿verdad? Lo que conocen acerca de la pastry y lo demás. Es muy bueno saberlo, ¿verdad? How, what do we eat, right? How is prepared. Lo que nos gusta comer, cómo se prepara. Para eso es un punto importante. I don't know if someone else has any other opinion. No sé si tienen alguna otra opinión. ¿Para las torrejas hay un nombre en inglés? Las torrejas. No. Porque creo que es de aquí, vea. Entonces no, no, no hay nombre. No, no hay nombre. Fíjense que para los nombres propios de platillos no lo hay, ¿verdad? Como les digo, ellos intentan decirlo, ¿verdad? Lo intentan decir, pero no lo dicen bien. En el caso de las torrejas, nunca he encontrado a alguien que mencione el nombre de torreja, ¿verdad? Pero sí he escuchado como dicen los tamales. Entonces ellos para los tamales dicen tamales, ¿verdad? Los tamales. Entonces, en el caso de las torrejas, los tamales, los jocotes en miel, ¿verdad? Todo eso no es una cosa que es propio de nuestra idiosincrasia y no hay una traducción propia para ello, ¿verdad? ¿Se puede tomar como un nombre propio en sí el nombre del alimento? ¿Como un nombre propio del alimento? Sí, de hecho sí, ¿verdad? Es un nombre propio. No hay manera de traducirlo. Es un nombre propio ya impuesto por nosotros, ¿verdad? Reconocido y impuesto por nosotros. Ahí es lo único que cuando le menciona usted a la persona, le tiene que decir cómo se prepara, ¿verdad? Y al menos enseñarle una foto de lo que usted ocupa para prepararlo, para que esa persona le entienda. Porque le va a entender los ingredientes y tal vez la forma de la preparación, pero el porqué del nombre no se entiende, ¿verdad? Entonces sí, son nombres propios. Quizás va a depender también del país, vea, porque hay lugares que como no conocen eso, no lo comen, no lo hacen. Exactamente. No lo conocen, no lo comen, no lo hacen. Es igual con nosotros, ¿verdad? Vamos a otro país, hay muchos platillos que no los conocemos y pues porque no los conocemos se nos hace extraño, incluso ni siquiera se puede pronunciar, ¿verdad? Para nosotros. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Lo mismo pasa que usted visite otro país, como que usted, este, como que alguien visite, no visite a nosotros. Y también, ¿verdad? Lo de otro país, el nombre propio no tiene cambio, entonces no podemos cambiarlo. Entonces, pues ahí las torrejas nomás decirle al gringo, ¿verdad? ¿Quién es torreja, tío? ¿Qué es eso? You eat it, eat it, tío. Se le puede decir como las tostadas francesas, se parece mucho. Ah, sí, también, ¿verdad? French toast, te parece bastante, sí. Sí, solo que con el caso de las tostadas francesas, en las tostadas francesas, ¿verdad? Es, literalmente, es el pancito así y es más mojado y creo que no va envuelto en huevo, si no me equivoco. Sí, no, se pasa en huevo, pero el huevo no va batido como para que crezca, sino que solo se hace con canela, leche y se mojan en el huevo y se ponen ya a tostar, pero no va envuelto en huevo así batido. Ajá, no es como el relleno, ¿verdad? Que uno le hace el rellenito y ya está. Ajá, que hace la capa de huevo, vea. Sí. Oh, vaya evidente. Ya ven, ¿diga? El punto es que después de la reunión todos vamos a tener hambre. Ay, sí, ustedes van a poder ir a comer y yo me quedo con otro grupo. Yo no voy a poder comer nada. Ya van a ver, todos van a ir corriendo el fin de semana a comerse unas torrejas. Sí le gusta, ¿verdad? Sí le gusta lo dulce. Ok, so since we are talking about food, I don't know if someone else has any other comment or opinion. No sé si alguien más tiene algún comentario o opinión. No? We are fine, we are good. Ok, so if we are fine and if we are good, we have here fish for breakfast, ¿verdad? Tenemos acá pescado para el desayuno. Who wants to be Sarah and who wants to be Kumiko? That would like to participate. Do I have to? Nadie quiere participar. Gracias Beatriz. ¿Quién se quiere venir a Beatriz? Yo. Mi, ¿quién dijo mi? ¿Y quién dijo yo? I'm sorry. Yo, Marisa, pero... Dele ahí, ¿con quién dijo mi? ¿Quién dijo mi? Mi, Lorena. Lorena, gracias. Sí, díganme yo, ¿verdad? Y me dan su nombre, o me dicen mí y su nombre, y así yo le voy a entender. Ok, Beatriz, you're going to be Sarah, and Lorena is going to be Kumiko. Go ahead. I hope that you can see it well, right? Espero que lo vean. Ok, let's have breakfast together on Sunday. Ok. Come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Yes, with new things, right? Al final con A-S, solo new things. Muy bien. Excelente. Buena pronunciación, ¿verdad? Me agrada mucho que ustedes estén avanzando. Thank you, Fátima. Vamos a escuchar a Fátima y a Marisol. Fátima, usted va a ser Sarah, y Marisol is going to be Kumiko. Go ahead. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Thank you very much. Bien hecho. Solo esta palabra. Style. Style. Mm-hmm. Style. Style. Yes. Muy bien. Gracias. You are more the welcome. Muchas gracias a los que participaron. Verdad, lastimosamente, mi tiempo ha acabado por acá con ustedes. Voy a dejar de compartir. Para el día de mañana vamos a continuar con la conversación. Y si ustedes tienen alguna pregunta con respecto al vocabulario, de igual manera me lo hacen saber el día de mañana. Ha sido un placer verles. Que descansen. Pasen buenas noches. Y nos vemos mañana, if they all make it, let us. Have a good night. Go and have some tea. Bye-bye. Se les dio hambre la plática. Take care. Bye-bye.